Solo tengo ojos para ti y para nadie más Tú eres mi centro de gravedad, tu cuerpo me atrae Vamos a ver las estrellas, después vamos a besarnos hasta que nos amanezca Nuestro amor es tan grande que se mira con un telescopio Desde otro planeta, porque hago lo que sea cuando digas si prefieras Tú y yo, de la mano contra todo lo que se nos venga A huevo que podemos, en este espacio hay tiempo, yo soy tuyo por completo Nuestro amor es tan grande que se mira con un telescopio Desde otro planeta, porque hago lo que sea cuando digas si prefieras Tú y yo, de la mano contra todo lo que se nos venga A huevo que podemos, en este espacio hay tiempo, yo soy tuyo por completo Nuestro amor es tan grande que se mira con un telescopio Desde otro planeta, porque hago lo que sea cuando digas si prefieras Tú y yo, de la mano contra todo lo que se nos venga A huevo que podemos, en este espacio hay tiempo, yo soy tuyo por completo Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!